Bienvenidos. Ahorita que ya tenemos un documento o un proyecto en blanco en Photoshop, vamos a conocer lo que es el área de trabajo. Bien, para empezar, tenemos lo que es las barras de menús. Las barras de menús están conformadas por esta serie de opciones. Entonces, archivo, edición, imagen, capa, texto, selección, filtro, 3D, vista, ventana y ayuda. En este caso, poco a poco vamos a ir conociendo algunas opciones de esos menús o de esta barra de menús. Y lo más importante es que lo ubiquen. ¿De acuerdo? Luego, sigue lo que son la barra de opciones de herramientas. La barra de opciones es esta línea que ven acá, me parece la casita, la manita y esas opciones. Esta barra de opciones van cambiando de acuerdo a las herramientas que nosotros vayamos seleccionando. Por ejemplo, si yo selecciono la herramienta parche, van a ver que ya las opciones de las herramientas se habilitan de acuerdo a la herramienta seleccionada. ¿Sí? Entonces, si selecciono lo que es el pincel, también. ¿De acuerdo? Va variando de acuerdo a la herramienta que vayamos seleccionando. Luego, sigue lo que es las herramientas. ¿Sí? Dependiendo de la configuración que nosotros elijamos. ¿Sí? O como lo tenga Photoshop, puede ser que aparezca una sola línea. O también podemos habilitar lo que es el botón de expandir y contraer paneles. Que es este botoncito que se encuentra acá. ¿De acuerdo? Entonces, yo en lo personal, yo siempre trabajo, bueno, me gusta trabajar de las dos maneras, pero es más cómodo de esta manera. Eso depende de qué tanto espacio necesitemos en nuestra área de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, podemos expandir. ¿Sí? Algunas herramientas. Bueno, entonces, este, por ejemplo, este botón, ya vimos que extrae, perdón, expande y contrae los paneles. Aquí lo vamos a encontrar en esta parte, por ejemplo. Listo. ¿Ya vieron? Entonces, luego, este, siguen lo que es el área de paneles. De hecho, es un panel. ¿Sí? Pero aquí vamos a ir trabajando, sí, con otras opciones. De hecho, todo lo que ven acá se puede configurar, se puede mover de lugar. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente video. ¿Sí? Y luego tenemos lo que es el área de trabajo. ¿Sí? Aquí vamos a insertar nuestras imágenes. Vamos a dibujar nuestros vectores, etcétera. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos información del documento. O sea, cuando nosotros insertamos una imagen, ¿sí? O vamos dibujando, aquí se va, aquí es donde se va a, 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 a estar mostrando la información. ¿Sí? Bien. En ese caso, este, bueno, es en general en relación a lo que es, este, a lo que es, este, el área de trabajo de Photoshop. ¿De acuerdo? Bien. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!